Enrique Normand, que es la persona que está a mi izquierda, es el portavoz del área de sanidad del Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid. Estáis viendo pasar a representantes políticos de todos los colores y es de resaltar que todos ellos siempre nos atienden a nuestra demanda de intervención. Con lo cual, quiero agradecerle a Enrique su presencia aquí. Y os dejo con ellos para que tomen la palabra directamente. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, muy brevemente quería presentar a las tres personas que van a intervenir en esta mesa. Si ha alterado el orden, va a hablar primero Carmen Moreno, la doctora Carmen Moreno, que es psiquiatra, que forma parte del equipo de psiquiatras de aquí, del Griego Noemarañón, con que cuenta a mi TEA y que conoce perfectamente la situación de autismo en Madrid y en España. Posteriormente hablará Carmen Muela, que es directora técnica de la Asociación Nuevo Horizonte. Es una persona también con mucha experiencia en el sector. La Asociación Nuevo Horizonte, como sabéis, lleva desde los 80 trabajando con personas con autismo y TEA. Y es también coordinadora de la Comisión de Sanidad de la Federación, que es en concreto de lo que va a hablar. Y en tercer lugar va a hablar José Romo, que es enfermero también de aquí, del Griego Noemarañón, de mi TEA, y que encarga una figura muy importante, que es la figura del gestor de casos. Es una figura que se está, de hecho, promocionando también para otras personas con enfermedades crónicas. Y, bueno, creo que va a ser una mesa muy interesante, que vamos a tener que ser muy rápidos, pero que vamos a intentar ajustarnos al tiempo. Adelante, Carmen. Pues muchas gracias por la presentación y por la invitación a formar parte de estas jornadas de hoy, a las que me une de forma especial el cariño a muchas de las personas que estáis aquí. Y, bueno, realmente el privilegio de poder formar parte de un equipo como este y de una comunidad como la comunidad TEA. Voy a ceñirme a diez minutos, creo, porque así lo organizamos todo mejor. Así que le voy a pedir al coordinador de la mesa, Enrique, que por favor, cuando lleve ocho, me des un toque. ¿Vale? Y así yo veo más o menos cómo voy. Y si me acelero mucho, bueno, espero que no. En este breve espacio de tiempo voy a intentar presentar muy, muy brevemente la justificación del programa MITEA, algo que yo creo que la mayor parte de las personas que estáis aquí tenéis claro, y luego hablar de las cosas que estamos haciendo, sobre todo en relación a investigación, y mencionar brevemente el tema de la docencia. Porque yo creo que son aspectos que habitualmente no hemos tratado en otras oportunidades que hemos tenido de presentar el programa. El porqué del programa, no haría falta que hubiera aumentado la prevalencia de autismo para que fuera importante y necesario tener un programa como este, pero es que además ha aumentado. Entonces, de alguna manera, nos hemos encontrado con una mayor visibilidad a efectos sociales, no solamente a efectos de salud, que es lo que ha llegado más tarde, lo que nos ha costado más ver. Nos hemos encontrado con que la visibilidad ha sido absolutamente obvia debido al aumento de la presión social de las necesidades. ¿Y por qué de las causas? Todavía no están demasiado claras. Si realmente estamos hablando de que hay un aumento en la prevalencia motivado por cambios en algunos factores, por cambios en factores genéticos, por cambios en factores ambientales, si estamos hablando de que son los profesionales, los padres los que cada vez tienen más claro por dónde van los tiros con sus hijos y por una parte orientan a los profesionales y por otra parte los profesionales cada vez estudian más y cada vez están más sobre la pista y se hacen los diagnósticos más, todavía no mucho más precozmente, pero sí por lo menos algo más precozmente y más, y eso ha podido aumentar la prevalencia o ha podido aumentar la cantidad de personas que tienen autismo o trastornos del espectro. Pero probablemente ambas cosas están jugando a un papel. La detección, sin duda, probablemente el papel motor, pero no solo. Y no solo porque empezamos a tener cada vez más constancia de que determinados aspectos, hasta hace relativamente pocas décadas, a los que no se prestaba en absoluto atención, que eran los aspectos biológicos, juegan un papel fundamental en la concepción de las enfermedades, de los trastornos del espectro del autismo. Y uno de nuestros intereses es ahondar en eso, ser capaces de devolver a la comunidad de las personas con TEA algunos conceptos nuevos o ser capaces de profundizar en las causas potenciales del autismo. A mi TEA surge desde la constatación de que hay más problemas de salud y más trastornos orgánicos asociados al autismo que a otras situaciones. Y sabemos que de forma clara hay problemas como el retraso mental, en algunos casos de forma de retrasos mentales graves, que se asocian en un porcentaje importante, hasta casi el 80% de algunas series tienen retraso mental y hasta el 30% de retraso mental grave, con lo que eso conlleva de dificultades añadidas a la hora de funcionar. En un 40% se ve patología orgánica detectada. Esto significa que es probable que en muchas más ocasiones también nos hayamos encontrado con problemas médicos que no hemos podido detectar a tiempo, que se han pasado y ha habido una temporada de muchas rabietas, de mucha dificultad y a lo mejor había algo por debajo que no hemos podido llegar a detectar, pero por lo menos detectado un 40%. Y otros problemas asociados que es difícil categorizar como enfermedades y que si uno coge las clasificaciones, que también existen para otros aspectos fuera de la psiquiatría, las TIEs no son patrimonio exclusivo, con todo lo que conlleva, no son patrimonio exclusivo nuestro, sino que son una forma de clasificar las enfermedades, si uno las coge están en apartados accesorios, pero luego a la hora del funcionamiento real son muy relevantes. Los problemas del sueño, los problemas de la alimentación, los problemas auditivos, a lo mejor menores, todo este tipo de cosas dificultan el funcionamiento real de todas estas personas. Y además las dificultades a nivel conductual, que no son un diagnóstico en sí, sino que son la expresión de muchas cosas, algunas puede que sean exclusivamente del entorno, del comportamiento, de la patología más mental, pero en muchísimas ocasiones sabemos que tiene que ver con problemas médicos, muchos de ellos no detectados. De ahí es de donde sale esto y además de constatar que no estamos hablando de patología necesariamente leve, sino que algunas series de casos en países donde prácticamente toda la población es seguida o donde tenemos datos de prácticamente toda la población, nos dicen que esta gente muere más y que mueren antes. Entonces estamos ante una repercusión real de los problemas médicos. Eso más dificultades de manejo a nivel práctico en la consulta, personas que tienen hipersensibilidad a los ruidos, dificultad para tolerar situaciones en las que hay mucha gente, mucho umbral de dolor y dificultades para detectarlo, con lo cual la investigación para los médicos que están viendo a estos pacientes se complica muchísimo más. Así que necesitamos profesionales especialmente entrenados, especialmente sensibles y que tengan la mayor experiencia posible en trabajar con estas personas para ser los más finos posibles en el diagnóstico. Eso es fundamental. Y tener en cuenta que además simplemente tener dolor o problemas de este tipo va a hacer que la comunicación y los problemas cognitivos sean cada vez más complicados y que abunden en las dificultades relacionales que ya tienen las personas con TEA. Lo que plantea el programa es fundamentalmente hacer un diagnóstico diferencial de algunas causas orgánicas conocidas y aquí es donde en los últimos años se ha dado un giro en la detección de algunas situaciones como problemas genéticos a los que previamente no era posible acceder y que desde hace relativamente poco tiempo incluso en este hospital hemos empezado a girar la balanza hacia dónde hay que poner más énfasis a la hora de la detección y el hecho de poder contar con muchas personas en el programa y con muchos casos nos está dando más peso a la hora de decir sabemos que hay que investigar hacia lo genético de otra manera y un poquito más y por ahí vamos a empezar a ver cambios probablemente en la aproximación de tratamiento en no demasiados años y por otra parte teniendo en cuenta la especificidad de por qué a mi TEA está en psiquiatría probablemente mucha gente se lo ha cuestionado en algún momento pero es un sitio muy relevante. Sabemos que en muchas ocasiones cuando vienen personas a consulta tienen trastornos conductuales y en muchísimas ocasiones por debajo tenemos problemas psiquiátricos difíciles de detectar también. Por lo menos el 70% de series importantes, estas del Hospital Motsley de Londres tienen un problema psiquiátrico difíciles de detectar la mayor parte de ellos pero es que hasta el 25% tienen tres o más. Estamos ante una situación compleja en la que además el desarrollo de tratamientos todavía no es demasiado con lo cual necesitamos igualmente personas entrenadas que sean capaces de dar una atención personalizada a los pacientes que vienen con el armamento terapéutico que tenemos en estos momentos. Son las asociaciones de familiares las que han llamado la atención sobre estas necesidades. Afortunadamente en este caso la sociedad ha sido suficientemente sensible y los representantes políticos también como para decidir que esta demanda de las familias tenía que ser atendida y el programa se crea desde esa idea. Una atención personalizada preferente desde la diferencia porque solamente siendo preferente vamos a conseguir que personas que no tienen posibilidad de acceso tengan el mismo acceso que los demás. Eso es lo que es la discriminación positiva. La vía final es que todo el mundo tenga el mismo acceso y hacerlo en un entorno en el que los profesionales nos hemos profesionalizado, si cabe la redundancia, de forma mucho más intensa en estos años y con ese conocimiento de algo que antes era raro, que ahora no lo es tanto pero que en muchos sitios lo sigue siendo, podemos dar una atención mejor. De acuerdo, yo de todo esto voy a hablar un poquito más José. Esta es simplemente una referencia que tenemos porque el programa es un programa que hemos publicado en una revista europea de prestigio y que de hecho está suscitando el interés de la comunidad científica porque no es un programa que exista en otros sitios. Y nada más que destacar que uno de nuestros principales intereses es hacer un buen diagnóstico diferencial de los problemas físicos y hacer el seguimiento adecuado de los mismos. Vale, bueno, entonces a lo mejor en vez de diez tengo que tomar doce para conseguir. Esta me la voy a saltar simplemente. Gracias. Lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Esta diapositiva creo que resume lo que voy a decir a continuación. Quiero que entendáis que este programa está dentro de un complejo sistema de organización que incluye desde aspectos clínicos hasta aspectos de investigación. Somos un hospital universitario, por tanto damos docencia, pero además hacemos especial hincapié en la parte de investigación que cada vez más está presente en los currículums también universitarios. En este sentido, la única diapositiva que os quería presentar es esta que estamos ahora mismo organizando el último artículo sobre la asistencia en AMITEA. Deciros que en los últimos cuatro años la asistencia ha sido a 10.432 pacientes y que la distribución de edad es claramente mayor en lo que se refiere a las edades menores y que sigue habiendo muchas especialidades, pero las más demandadas son neurología, oftalmología y nutrición. Y hablaros brevemente de qué estamos haciendo a nivel de investigación. Estamos haciendo investigación en varios aspectos. Os voy a presentar cuatro programas. Dos de ellos que están ahora mismo en los que las familias habéis participado ya y otros en los que nos pediremos participación, nos ofreceremos participación, porque pensamos que pueden ser de vuestro interés. Este es uno de los primeros programas en una convocatoria FIS de técnicas sanitarias en el que lo que pensamos es, ya que se implementa este programa, vamos a ver si realmente tiene utilidad para las familias y nuestra idea de que va a ser útil podemos contrastarla de alguna manera. Lo que hicimos fue, durante un año, en el momento en que veíamos a las familias por primera vez y al año siguiente, preguntarles una serie de cosas en consulta y pasar una serie de cuestionarios y pedirles a ellos, por su parte, que los rellenasen en casa, en los dos momentos. Bueno, pues lo que vimos es que comparándonos con otra comunidad en la que había personas con autismo pero no tenían un programa parecido, la disminución en el nivel de estrés de los padres en este año de tratamiento era mayor en nuestro programa y que las personas que rellenaban los cuestionarios antes y después veíamos que la satisfacción con los médicos aumentaba. La percepción de satisfacción frente a los médicos aumentaba a lo largo del tiempo y, desde luego, que el gasto de medicación era bastante menor. Antes, hablando con Carmen Muela, fuera comentábamos que es que durante mucho tiempo las familias se han autofinanciado y se han automedicado porque han tenido que acudir a servicios privados y que hemos conseguido arrimar la demanda a un sitio más lógico como el resto de las personas que tienen asistencia pública. Por otra parte, no quería dejar pasar la oportunidad de que sepáis que hacemos todos los años varios cursos de formación. Este es un ejemplo que no organizamos nosotros, contribuimos pero en otras ocasiones los organizamos nosotros con las agencias correspondientes. Y, por otra parte, un proyecto en el que muchísimos de vosotros habéis participado es un proyecto que se llama Biobanco, lo llamamos de esa manera. El proyecto al que está asociado actualmente, aunque habrá otros que se liguen a este mismo, es la diferenciación de las bases genéticas entre trastornos que sabemos que tienen cierta relación en varios aspectos, como el autismo y la esquizofrenia. Lo que estamos haciendo es crear un biobanco para almacenamiento de muestras tanto de las personas de la consulta como de sus padres para poder tener muestras disponibles para investigación genética. La contribución de los participantes es una extracción de sangre al paciente y a los padres y recogida de algunos datos clínicos que no suele llevar mucho tiempo. Realmente estamos teniendo una colaboración estupenda, aunque es algo que os seguiremos pidiendo, que realmente los que no lo hayáis hecho porque se nos haya pasado y os interese, es un proyecto que tiene su utilidad porque además os hacemos una analítica de sangre al que le venga bien, por supuesto, y porque la contribución no es demasiado problemática. No pedimos mucho de vuestro tiempo y pensamos que la inversión es importante. Hasta ahora 220 hijos, 204 madres y 184 padres han participado. Otro en la misma línea de diferenciación de las bases clínicas etiopatogénicas del autismo y de la esquizofrenia está financiado por fondos europeos, lo llamamos, eran el estudio de los mecanismos genéticos de la disfunción cerebral y los sorotipos de ambos trastornos. Sabemos que a muchos niveles, no solo el genético como planteaba antes, sino de neuropsicología, neuroimagen, etcétera, hay solapamiento y lo que vamos a tratar es de comparar muestras de los dos tipos de personas para poder ver si hay algo que las diferencie, para poder predecir más que nada la evolución de los trastornos. Se hace una evaluación psiquiátrica, una evaluación psicológica, análisis de sangre y resonancia magnética. Es una sola visita, pero lleva tiempo y esta solemos dividirla en varios días. Hay otros dos proyectos, en un minuto termino, que son proyectos que vamos a empezar prácticamente en los próximos días, en este mes. Uno es un proyecto que está financiado por la Fundación Aliza Koplovich, que lo que trata es de deslindar cuál es la contribución de las alteraciones a nivel digestivo en el autismo o ver cuál es la patofisiología de esas alteraciones a nivel digestivo que todos tenéis claro que existen en un porcentaje importante de personas. No está muy clara si viene primero una cosa o viene después la otra. Lo que sí que sabemos es que hay una interrelación entre mecanismos genéticos, inmunológicos, alteraciones en la alimentación, etc., que hacen que haya más permeabilidad intestinal y eso puede llevar a que se absorban péptidos que habitualmente se eliminan, en heces, en orina, que se absorban en el torrente sanguíneo y que esos péptidos tengan alguna función a nivel cerebral y que puedan causar alteraciones en el comportamiento. Con esta hipótesis lo que vamos a hacer es estudiar a personas con y sin problemas digestivos leve, eso es lo que hace referencia al Roma de ahí, con trastornos del autismo y sin trastornos del autismo. Vamos a estudiarlos a nivel digestivo y a nivel clínico para ver si conseguimos entender cuál es la relación entre ambas cosas. Y el último, que creemos que es un proyecto que va a interesar mucho a las personas que utilizan Amitea, es un proyecto de familiarización con las nuevas tecnologías, perdón, de utilización de las nuevas tecnologías para familiarización con el entorno clínico. Un proyecto que va a tener, está financiado por la Fundación Orange, va a tener una plataforma web a la que se va a poder acceder desde cualquier ordenador, en el cual lo que vamos a hacer es tener una descripción clara de los profesionales y de los entornos clínicos a los que las personas van a acceder cuando vengan al hospital. Y ellos van a poder empezar a ver quién es el médico, cómo habla, cómo se presenta, cuál es el sitio al que van a ir, lo van a ver en realidad virtual, lo van a ver como en un cómic, van a ver a lo mejor si tienen que hacerse un electroencefalograma, cuáles son todos los pasos que se van a dar antes. Mi impresión es que esto les va a venir bien tanto a los niños con autismo como a sus hermanos cuando vengan al hospital, las cosas como son, porque pensamos que va a ser realmente revolucionario la forma de afrontar las dificultades de venir al hospital. Se va a empezar aquí, el piloto lo tenemos aquí, pero hay muchísimos otros hospitales que están interesados, con lo cual probablemente la expansión será grande y en poco tiempo. Simplemente eso, perdón por la tardanza, este es el equipo que estamos ahora y estamos en la MITEA para todo lo que necesitéis. Gracias. Aplausos 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 Aplausos